Buenos días, Kukis. Hoy vamos a comer a casa de la Yaya. Después de tantos días de convenimiento, es el primer día que nos vamos a juntar a comer con ella. ¿Ya escucháis el ruido? Pues nada, Kukis, que vamos a comer. Os voy a enseñar un poquito y luego os cuento. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Kukis, pues ya hemos comido y no quería dejar pasar la oportunidad de enseñaros cómo va el progreso del coche de Joaquín. Que, por cierto, mirad, me ha picado algo y me estoy muriendo de picor. No sé si es un mosquito o qué es lo que ha sido. Pues eso, que vamos adelantando. Aquí estoy en el coche de Joaquín. Y hemos hecho ya unos progresitos y os lo voy a enseñar, mirad. Mirad, Kukis. Ya le hemos instalado la radio con su embellecedor y aquí un capricho de su padre que le ha cambiado el pomo de la marcha que estaba súper, súper mal. Hemos pegado otro buen limpiado. Aquí hay sus alfombras nuevas. Hemos limpiado bastante. Y la verdad que ha quedado súper mono para que sea su primer coche. Y de momento esos son los cambios. Por dentro ya no le vamos a hacer nada más. Va a quedar tal cual. Y por fuera, pues sí. Vamos a reparar los parachoques y los vamos a pintar. Y ya, pues ya va a quedar listo. Y esos son nuestros adelantos. Familia. Bueno, Kukis, anda, Martina. Ya hemos terminado de comer en casa de la abuela. Se me está metiendo las piedras dentro de la sandalia. Y ahora nos vamos con Martina, que es la única que se quiere venir a tomar un helado. Y está con el patín. Pero claro, como la heladería está en el pueblo, pues los demás, los niños, no han querido venir. Y Erika tampoco. Le da miedo caminar. El Kuki va a aparcar el coche bien. Venga, va a pasar el papa. Y yo voy a aprovechar con el Kuki para ir con Martina a comprar un helado con el patinete, ¿verdad? Así. Fájate un poquito la mascarilla que te va a ahogar, hija mía. Pues nada, Kuki, estoy deseando de irme de aquí porque estamos justo en la montaña y me están comiendo los mosquitos. Tengo las piernas que me va a dar algo. Cuéntanos a los Kuki, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás enfadada? Que el papa no quita el patín y lo lleva a él. ¿Pero por qué? Porque yo iba con el patín. Pero casi me cae, ¿verdad? Casi se cae. El patín ha perdido la rueda de adelante. O sea que el patín va con un trozo de plástico adelante. Y Martina da dos pasos y el patín se vuelca y casi se hinca el manillar. ¿No? Y antes de que tengamos que salir corriendo los gestos le hemos quitado el patinete. Y ahora va enfadada. No, pero voy a decir... Martina, lo voy a esconder y luego lo ponemos a la cubita. No, papá. Papá, haciosa, por favor. ¿Por qué? Porque está subido pormigo. Yo la podría retirar casi y la casa se puede... Di que no. Di lo que te ha pasado. Que el papa te da miedo. El papa es muy peligroso y te quiere llevar él en el patín, ¿verdad? Y tú no te fías. Papá. Yo tampoco me fiaría, claro. Cuando te vayas, a mí no me digas ya. Y la otra está ya que si no voy a tirar. Si va a ser una rueda, así ya no vuelve a casa. Te voy a comprar otro. Te voy a comprar una letra, para ti. ¿Ves? ¿Ves? Te va a sacar Martina. Se hinca Martina. Espérate. La ramba es lo mejor. Aquí se hinca. Pues eso, Kuki. Que le falta el neumático de adelante. Que va solo con una rueda y que se va quedando clava cada paso que da. O sea, un peligro tremendo. Y el padre, en vez de quitárselo, se monta él. Nada, que no llega a casa. Que se va para el container. Si no, se lo dejamos a la abuela que se dé paseíto. Que se está riendo por abajito. Pues nada, Kuki. A ver si llegamos a la bella de Centamaría a comer un helado. Que está el tiempo revuelto. Lo mismo viene, mira, como ahora. Se nubla, hace fresquito, ¿veis? Que sale el sol y hace una calor tremenda. Ya veremos. Si no tenemos que salir corriendo. ¿Para eso quiere el patinete? ¿Para pasearlo? Matito, que en la ramba iba mejor. No, te lo ha dicho tu padre. Yo no. Ya veremos. Ya verá, ya verá. ¿Veis? ¿Veis? Que no, que se queda clavada. Espera, te voy a enseñar a los Kuki por qué se queda clavada. Mira. Porque se movía la rueda. Porque se movía. No, porque no tiene rueda. Porque has perdido el neumático, Martina. Y este estaba a punto también. Pero, mamá, es que se perdió un cachito, ¿no? Sí, se perdió un cachito del neumático y ahora ya se perdió lo último. Se perdió un cachito del neumático y iba mal. Entonces se lo quité todo para que fuese bien. Pues sí, hija mía, va divinamente. Ya lo veo, ya. Mira. Mira, ya verá. Ya verá. Ya verá. ¿Ves? Así hasta el pueblo. Yo quiero uno. Bueno, sí, mañana vamos. Corre. 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 Pues bueno, Kuki, ya estamos en casa Que al final hemos tenido que correr ¿Verdad, Erika? ¿Por qué hemos tenido que correr? ¿Por qué hemos tenido que correr? Ah, porque se ha puesto a llover Al final se ha puesto a llover Y lo peor es que ahora ha salido el sol Así que nada, con lo gusto que estábamos Con lo bien que estábamos al solecito Tomándonos a nuestro ladito Y Erika, por cierto, que se ha llevado de gusto Porque cuando hemos vuelto, hemos vuelto sin el patinete Al final hemos tirado el patinete Porque eso ya no era divertido, ya era un peligro Y le ha dado algo a la Erika ¿Verdad? Qué pena Pero si eso ya no era un patinete Eso ya era un peligro en ruedas En dos ruedas Porque es que ya tienen neumáticos No, lo que pasa es que la rueda estaba un poco rota Por eso es que funcionaba Solo que le faltaba media rueda Pero seguía funcionando perfectamente No, media rueda le faltaba ayer Hoy le faltaba una rueda entera O sea, el neumático que envuelve la rueda Y parte de la otra Que no, que era un peligro Que Martina ha ido atrapándose por todos los sitios Que no, que lo hemos tirado Que hemos visto un contacto y hemos dicho Aquí se queda Y nada, pues eso Que nos hemos fastidiado Que Erika me había pedido que lo trajera un helado Y como los botones que caían Eran así Ni me he acordado Y hemos subido corriendo Y para quitarle el enfado Pues del patinete Y del disgusto de no haberle traído el helado Que yo ya no sé que le duele más El helado El helado Bueno, pues se lo voy a compensar Y como se lo voy a compensar, familia ¿Os acordáis en la última compra semanal Que os enseñé que había comprado Unas obleas Que os decía que si las soltábamos con unos días Están buenísimas Así que a ellos les encanta Pues nada Les voy a hacer un pastelito de oblea Muy bien Aquí tengo a Martina Que está haciendo deberes Y no, descansar Porque ya vamos haciendo deberes como dos horas Porque como tienen que ver vídeos Tienen que leer cuentos Pero ya los tenemos casi todos Sí, nos hemos puesto las pilas esta semana La verdad es que sí Pues eso, que como tiene que leer vídeos O sea, leer cuentos Ver vídeos Para resolver preguntas y tal Llevamos pues cerca de dos horas Con los deberes, ¿verdad? Desde que hemos llegado Y ahora que estamos más tranquilitos Pues le voy a preparar a mi niña Que se le quiten enfaditos, ¿eh? Yo también estoy cabreando ¿Tú por qué? Porque se ha enfado conmigo Porque le quitan el neumático Pero es que Os voy a explicar Medio neumático Ya se había caído Porque el patinete viejo Y tú dijiste Pues para que quede medio Lo quito yo No, pero iba mal Como que se frenaba Volvía Se frenaba Volvía Entonces decidí quitárselo Para que vaya bien Yo no estoy enfadada contigo Pero llevas un cabreo ¿Por qué? Porque has tirado Porque lo he tirado Pero es que lo he tirado Porque si no lo tiro Me veo en urgencia Y no por coronavirus Me veo en urgencia Con tres dientes menos Que nada Que era un peligro Pero por mí no Porque ya no tengo No, por los tres que te queda El papa lo va a llevar A comprarse uno Pero no hoy Y a mí también Hoy ya no Ya es domingo Y no da tiempo Así que nada Vamos a empezar a hacer el pastelito Que se les quite el enfado Y se endulce un poquito Que por cierto Antes de empezar a hacer el pastelito Os voy a enseñar una cosa Que hemos hecho Que nos he enseñado ¿No veis nada raro familia? Mirad Ya sé ¿No veis nada raro? Pues lo voy a explicar Los que no seguís Ya habéis visto muchos vídeos Con la habitación de mis niñas Pues mirad Hemos quitado estantes Hemos quitado los muebles Que tenían aquí Y hemos dejado la habitación Más espaciosa Y además Hemos pintado Hemos pintado la habitación Con este verde tan bonito Me ha quedado de maravilla Porque como nosotros tenemos Este papel Teníamos las paredes azulitas Porque el papel También tiene un tono azulito Pero yo que en esta cuarentena Estoy muy aburrida Y no paro de hacer cosas Que tengo a mi marido político amargado Pues le daba vuelta Le daba vuelta Y decía La habitación de las niñas Es muy pequeña Hay que hacer un cambio radical Para aprovecharlo un poquito más Entonces Como los niños tienen Un trozo de lavadero Que se lo he incorporado A la habitación Ahora no lo voy a enseñar Porque están estudiando Y me van a mandar Todas por saco Pero ya mañana Lo enseñaré En otro vídeo Los muebles que las niñas Tenían aquí Que ocupaba Medio espacio Y media habitación Pues lo hemos quitado Y hemos dejado el espacio Totalmente vacío Libre Para que ellas puedan jugar O pueden hacer Lo que les dé la gana Y lo que hemos hecho Ha sido Escirarte Lo que hemos hecho Ha sido también Quitar los estantes Que habían por aquí Colgados Y un cuadro que tenía Yerika Para dejarlo en la habitación Como más limpia A mi me gusta más limpio Con trim más sencillo Más limpio Y el color Que para mi gusto Ha quedado precioso Es un color estupendo Y otra cosa Que también teníamos que hacer Era por favor Cambiar La bombilla De la habitación Ya la hemos cambiado Ya la hemos cambiado Mira su pandofla Que teníamos Una bombilla Que daba color naranja Y es que no se veía O sea venías con un mechero Y se iluminaba la habitación Más Que Que con la bombilla Que teníamos Y entonces hemos comprado Una bombilla Muchísimo más fuerte Que hoy Aunque parezca Que no está nublado Y Y se ve muchísimo más Y nada Tenía ganas de enseñaros El nuevo color de la habitación Porque ha quedado Chulísimo Es el color Para mi Perfecto Y ahora Ya que os he enseñado La habitación Que mi niña Quería que os enseñara Nos vamos a hacer pastel Pues ahora sí Cuki Espero que os guste El color de la habitación A mi la verdad Que me encanta Porque le da Aparte de darle Más luminosidad Parece más limpia Más recogida Me gusta muchísimo más Yo soy muy sencilla Yo mis muebles Tendrán dos marquitos Y dos florecitas Es que no me gusta Cargarlo de Figuras Y eso Con tríos más sencillos Más limpios Queda el ambiente Pero tenemos muchas cosas ¿Sí? Porque Pero los muebles En la habitación De los tetos No les estorbo Porque no tienen casi nada Pero en los muebles Que les montamos Sí Lo que os decía De las De las obleas Era Que ahora Menos mal que Mercadona Las ha puesto En este envase De cartoncito Que parece que están Un poquito más protegidas Porque son súper endebles Pero es que Anteriormente Venían únicamente así A ver Sácamela Venían así En la bolsa Venían así en la bolsa Y qué pasa Que la gente Cogía las de adelante Las dejaban atrás Cogían las de atrás Y qué pasa Que tienes que sacar La caja entera Para dar con algunas Que no estuvieran rotas Es lógico que algunas Se rompan Porque mira A ver La primera ya está rota Porque son muy finas Sí Pero Que menos mal que Mercadona Ahora las han basado así Porque es que si no Venían todas rotas Oito Pues Que menos mal que Mercadona Las han basado ahora En cartón También más protegidas Porque es que En En la bolsita Ya os digo Que se rompían Con facilidad Y dicho Esto ya no me voy a enrollar más Porque mi niña Está que salí Vaya la pobre Vamos a hacerlas Un consejo Kuki Para cuando vayamos A untar la nocilla En las obleas Las obleas Se rompen Con una facilidad Tremenda O sea Nada más que las toques Un poquito con el cuchillo Y un desfarauntad Directamente se rompen Entonces Que he hecho el truquito He metido La nocilla Nada Unos 15 segundos En el microondas Para que me quede líquida Ahora las he hecho En las obleas Y las Nada Una pasadita de cuchillo Suave Y perfecta Así las conservamos Sin que se rompan Algunas se romperán Igualmente se las van a comer Pero es muchísimo más fácil Si no de Mirad Daros Gracias 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 ¿Os acordáis que hemos comido Este mediodía? No es verdad Al principio del vídeo Hemos comido Pollo Alas ¿Vale? Hemos comprado En la tienda Que ya está abierta En la rostrisería Y Vienen muchísimas Patatas ¿Vale? Las hacen a la leña ¿Vale? Y te las ponen Como guarnición Gratis con el pollo ¿Qué pasa? Que nos han puesto tantas Que nos han sobrado Pues todas estas Y Es una pena Tirarlas O O ponerlas Para comer así Porque los niños Si las han comido al mediodía No las quieren comer por la noche No les gusta repetir platos ¿Qué voy a hacer? Pues como no las quiero meter al horno Porque se resecan Y cogen un sabor Un poco raro Que no les gusta Pues las voy a aprovechar Para hacer la cena ¿Y cómo las voy a hacer Para que no se den cuenta? ¿Veis que aquí hay huevos? Pues las voy a trocear Y voy a hacer una tortilla de patatas Y va a quedar Buenísima Y lo sé porque no es la primera vez que lo hago Y ellos ni se enteran Yo no sé vosotros, Kuki Pero a mí me encanta ponerle un poquito de levadura A la tortilla Para que me salga un poco más esponjosa El truquito que yo tengo Como que muchos lo sabréis ¡Gracias! 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 Mirad que panorama familia Aquí cada uno a los suyos Que ya han terminado de cenar ¿Verdad cariño? Y ahora se van a comer un trocito de tarta Que no la han querido para la merienda Se la han querido guardar para la cena ¿Quién es la parte, chicos? ¿Tú, Izan? Yo ¿Tú te atreves? Venga, a ver A ver la que lías A ver si vamos a comer ¿Puré de galleta o tarta de galleta? Así, muy bien Muy bien ¿Ves? Suena a que se rompe pero que no se deshace así, no da, así así Muy bien, Erika así, perfecto ¿Tú quieres, Izan? ¿Tú quieres un trocito? Sí ¿Te la corto yo, Erika? ¿Ves cómo no se deshace? Hemos dejado un ratito el chocolate que humediciera la galleta Se supone que se la has partido y tiene que salir no la has partido bien porque sale la mitad hasta abajo del todo así y el otro también así venga, mete el cuchillo por abajo Ah, sí, muy bien Mirad qué pinta familia, mirad ¡Hala, hala! ¡Que la mata! Mirad, mirad Mirad qué pinta Es como un barquillo de chocolate ¿Tú quieres, Erika? Toma, Izan ¿Tú quieres, Joaquín? ¿No? Buenísimo ¿Qué es esto? Tableta de chocolate de dinosaurio Está súper bueno, Kuki y ya habéis visto que se trae 5 minutos ni un minuto más ni ensalada igual Buenísima Buenísima Bueno, familia que espero que os haya gustado mi receta que la sigáis que yo sé que hay muchísima gente que ya las está haciendo y está súper encantada que yo no voy a enseñar ninguna receta que no me guste a mí hay muchísimas cosas que he probado pero a mí personalmente no me gusta si creo que es una buena receta pero que yo soy un poco especial igualmente la enseñaré pero que normalmente las que voy enseñando son súper prácticas súper económicas y que a mí personalmente me encantan así que nada, familia ¿Está bien, Nita? ¿Está bien lo que he dicho? Así que nada, familia ¿Sí? Ok Vamos a ver la casa de encima Que espero que os guste mucho el vídeo que le deis muchos likes y que lo compartáis y que os suscribáis y también que dejéis en los comentarios qué receta os gustaría saber o conocer o si hay algún alimento que os encanta muchísimo con qué lo podríais combinar o con qué lo podríais cocinar que yo intentaré buscarlo y os intentaré hacer una receta muy práctica y nada y que también acepto vuestras recomendaciones y que ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis mi enlace directo para suscribiros bueno, suscribiros no seguirnos en Instagram y hasta ya no me enrollo más que nos vemos ay cuqui que se me ha pasado que tenía que mandar unos saluditos y no me los quiero dejar porque se me va la olla y hay veces que digo que os voy a saludar y luego por cosas de editar rápido o tener aquí jaleo en casa se me olvida pero bueno ahora me lo he me lo he pasado por el móvil y y me he acordado y nada no quiero dejar la oportunidad de saludar os digo aquí tengo por aquí a Pilar Morales 95 que es una seguidora estupenda un besito muy fuerte para ella que nos sigue desde hace tiempo y nos manda muchísimos comentarios por Instagram hablamos muchísimo un besito súper fuerte y otro para su hija y su hijo que sé que también nos ven un besito muy fuerte para ellos luego tengo también una suscriptora que es una señora encantadora que se llama Carmen Cuevas Terrillo un besito muy fuerte que nos felicita todos los días todas las tardes y todas las noches que me encanta tener seguidoras como ellas y otro beso muy fuerte lo digo para Laura García Landeira un besito muy fuerte guapísima que te debía un saludo de hace varios vídeos que se me fue la cabeza pero que queda saludada que ya sabéis que por Instagram podemos seguir hablando que me encanta charlar con vosotras y que si queréis que os salude ya sabéis solo tenéis que ponérmelo en los comentarios o bien seguidnos por Instagram y hablarme como queráis por privado comentando una foto lo que vosotros queráis dicho esto ahora sí nos vemos en el próximo vídeo